Bienvenidos a Misterios Inexplicables. En este episodio nos sumergimos en el enigma de las pirámides de Egipto, maravillas ancestrales que desafían la comprensión moderna. Construidas hace más de 4.500 años sin tecnología contemporánea, estas estructuras imponentes siguen siendo un enigma, como los antiguos egipcios llevaron a cabo esta hazaña monumental con millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas. En nuestra búsqueda de respuestas, exploraremos las últimas investigaciones que arrojan luz sobre el tema, desvelando cómo los egipcios aprovecharon un antiguo brazo del Nilo y un ingenioso sistema de canales para transportar y erigir estas gigantes piedras en la meseta de Giza. Prepárate para sumergirte en esta aventura arqueológica, donde desenterraremos secretos ocultos y evidencias que nos acercarán a la verdad detrás de estas magníficas estructuras. ¿Listo para adentrarte en los misterios que yacen en la antigua tierra del Nilo? Entonces, sin más dilación, comencemos esta travesía en busca de la verdad. ¡Empecemos! Lo primero que hay que saber es que las pirámides no son solo monumentos funerarios, sino que también son símbolos de poder y de religión. Los egipcios creían que el faraón era el representante de los dioses en la tierra y que al morir se convertía en uno de ellos. Por eso, construían las pirámides como tumbas para preservar su cuerpo y su espíritu y para facilitar su ascenso al cielo. Las pirámides también servían para demostrar la grandeza y la autoridad del faraón y para albergar objetos y textos sagrados que le ayudarían en su viaje al más allá. Las pirámides más famosas y antiguas son las de Giza, que se encuentran en la orilla occidental del río Nilo, a unos 30 kilómetros de El Cairo. Estas pirámides fueron construidas durante la Cuarta Dinastía, entre los años 2686 y 2160 a.C. y corresponden a los faraones Khufu, Kafre y Menkaure. La más grande de ellas es la de Khufu, también conocida como Keops o la Gran Pirámide, que tiene una base de 230 metros de lado y una altura original de 146 metros, aunque actualmente mide unos 138 metros debido a la erosión. Esta pirámide está considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo y es la única que se conserva hasta nuestros días. Pero, ¿cómo se construyó esta pirámide? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánta gente participó? Estas son algunas de las preguntas que han intrigado a los historiadores, arqueólogos e ingenieros durante siglos y que han generado todo tipo de teorías y especulaciones. Algunas de estas teorías son más racionales y basadas en la evidencia, mientras que otras son más fantasiosas y basadas en la imaginación. Por ejemplo, hay quienes han sugerido que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, por gigantes o por una civilización perdida anterior a los egipcios. Sin embargo, estas ideas no tienen ningún fundamento científico ni histórico y sólo responden al deseo de encontrar una explicación sobrenatural a una obra humana extraordinaria. La teoría más aceptada y respaldada por los estudios es que la pirámide fue construida por los propios egipcios, utilizando técnicas y herramientas propias de su época y cultura. Los materiales que se utilizaron fueron principalmente la piedra caliza, extraída de las canteras cercanas a la meseta de Giza, y el granito, traído desde Aswan, a unos 800 kilómetros de distancia. La piedra caliza se usó para la mayor parte de la estructura, mientras que el granito se reservó para las cámaras internas y el revestimiento exterior. También se emplearon otros materiales, como el alabastro, el basalto, el cuarzo y el oro, para la decoración y el acabado de la pirámide. El tiempo que se tardó en construir la pirámide se estima en unos 20 años, desde el inicio del reinado de Khufu hasta su muerte. Se cree que la construcción se realizaba durante la época de inundación del Nilo, cuando los campesinos no podían trabajar en los campos y eran reclutados para el servicio del faraón. Según Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V a.C., se necesitaron unos 100.000 hombres para levantar la pirámide. Sin embargo, esta cifra es probablemente exagerada, y los estudios modernos sugieren que el número real de trabajadores oscilaba entre 20.000 y 30.000. Estos trabajadores no eran esclavos, sino ciudadanos libres que recibían un salario, comida, ropa y atención médica. Además, se organizaban en equipos y brigadas, que competían entre sí por la calidad y la rapidez de su trabajo. Algunos de estos equipos dejaron inscripciones en los bloques de piedra que revelan sus nombres como los amigos de Khufu, los borrachos de Menkaure o los compañeros de Kafre. Esta primera parte nos llevó a explorar las intrigantes pirámides de Egipto, revelando su propósito religioso y de poder, así como la teoría respaldada de la construcción egipcia, con materiales como la piedra caliza y el granito. Pero nuestra búsqueda no ha terminado. Antes de sumergirnos en la segunda parte, los invitamos a darle like, suscribirse y activar la campanita. ¿Quieren descubrir más secretos ocultos de las pirámides? No se pierdan la continuación de este fascinante viaje en nuestro próximo episodio.